como están amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de viajes esto quizás podría convertirse ahora mismo en una cámara viajera pero nos encontramos aquí ahora mismo en puerto aras pero hoy en esta ocasión queremos empezar este vídeo mostrando esta belleza que vamos a mostrar ahora mismo lo que ustedes ven aquí es la hermosa lago yanquiwe con la vista del volcán osorno que como podrán ver vienen estas nubes que parece imitar una erupción no es una erupción sino que básicamente la nube es así así que acompáñenme de disfrutar esta nueva aventura del sur de nuestro país en el siguiente vídeo especial de nbc televisión chile ahí como ustedes podrán ver aquí tenemos precisamente esta vista maravillosa este mirador que estamos viendo aquí en pantalla y como podemos ver aquí tenemos toda la vista de lo que vendría siendo el lago yanquiwe y que en esta parte de aquí tenemos precisamente al volcán osorno que es una de las de las vistas más hermosas que estamos viendo en pantalla y como podrán ver justo en este momento hay una nube que está haciendo como si estuviera imitando una erupción es completamente alucinante pero no va a ser el único punto porque hay más puntos que conocer aquí en el sur de nuestro país específicamente desde puerto varas aquí en la región de los lagos bueno amigos ya llegamos directamente a otro punto de este recorrido aquí en el sur estamos en este momento ahora en el sector de la encenada donde aquí la vista es espectacular sobre todo por los dos volcanes que estamos justamente presenciando la que está atrás de la cámara es decir aquí donde se encuentra el volcán osorno y más atrás tenemos un segundo volcán que es este de allí que no sé si la cámara lo podrá mostrar pero al menos tengo una grabación dentro del vehículo que es el volcán calbuco que este último ese fue el que entró en erupción en el año 2015 que fue una erupción bestial de lo que acaba de acontecer en aquel entonces así que tenemos la vista de dos volcanes la del calbuco y la del volcán osorno que está detrás de las cámaras ahora como ya terminamos de almorzar nosotros estamos en un restaurante vamos de ir directamente a otro punto de este lugar porque al parecer tenemos una tremendísima sorpresa no solamente por estar aquí en la encenada sino que habrá muchos pero muchos más vamos al siguiente punto bien amigos en este preciso momento nos encontramos a otro punto de este recorrido estamos ahora en los saltos del río petro hue y lo primero que vemos es un puente con un pequeño río que se parece mucho a un a un cenote algo así es muy parecido y por supuesto con hermosa vista con la sierra de santo domingo aún mejor bien nos estamos acercando ahora mismo al salto de petro hue nos vamos a meter en ese mirador para ver qué tal se ve en la vista wow miren esto miren nada más aquí está el salto de petro hue impresionante efectivamente es ese río es como muy parecido al color del océano pacífico por eso es que ese color es bastante pero bastante parecido al mar y ahí a más adelante está lo que serían las cascadas y más allá el río viene siendo el río petro hue si no me equivoco la verdad es que las bellísimas imágenes de los saltos de petro hue es espectacular la verdad es que me quedé maravillado con esta con este río y mejor aún con esta preciosa vista acompañado de la sierra de santo domingo que aparece aquí a mis espaldas que me dijeron un dato muy interesante que durante las épocas de invierno todo esto todo esta sierra de santo domingo que está aquí a mis espaldas se convertirá como una lluvia de cascadas es decir van a ver cascadas por todos lados durante las épocas de invierno así que me imagino que en esa época debe estar pero maravillado comparado con la que estamos en este momento en esta época de otoño bien seguimos recorriendo vamos para abajo mira parece que llegamos a otro punto y viene siendo como una especie de un pequeño lago o sea un pequeño lugar que se parece como muy parecido a chita que lindo o mira qué hermoso no te puedo creer esto es como una pequeña laguna el agua está completamente calma y además completamente cristalino desgraciadamente en este lugar no se puede bañar obviamente porque está lleno de rocas piedras etcétera etcétera y más allá no sé si con la cámara se podrá ver que hay con unos pequeños agujeros como si fueran un cenote chicos ahora sí llegamos a la parte principal del salto del río petróhez tal como pueden ver aquí ahí ahí está la cascada miren qué maravilloso lo que ustedes ven ahí simplemente una maravilla lo que acabamos de presenciar en los saltos de petróhez pero el viaje de este recorrido en el sur de chile en puerto aras no termina aquí nos falta un viaje más bueno chicos ahora en este preciso momento nos encontramos en otro punto que estamos ahora en el lago de todos los santos o como decían los extranjeros el lago esmeralda que por cierto aquí lo estamos viendo ahora desde nuestro bote como lo estamos presenciando ahora mismo así que disfrútenlo y leitense queridos amigos voy a tratar de hacer un reto y es que trataré de conversar las cuáles son las primeras impresiones de estar aquí en el lago de todos los santos para eso está ella aquí como se llama usted bueno carina como cuáles son las primeras impresiones de estar acá en esta laguna sobre todo acá en la laguna de todos los santos o como lo dice el dicho la laguna esmeralda que le parece la verdad me pareció muy impresionante estar acá y recorriendo e incluso ahora mismo que está lloviendo en este momento está comenzando a chispear hay que seguir hay que seguir recorriendo chile aunque con viento y marea como dice el dicho así que no importa si yo lo que importa es que observen y aprecien estas maravillas de los paisajes que tienen nuestro país así que recomendado al 100% bueno no sé si se fijan pero en el sector del volcán ozorno vemos que aquí hay una nube donde tiene ese degradés blanco y eso significa que se trae lluvia lo más probable es que nos van a piñar con una lluvia fuerte en cualquier instante lo que sí está claro que ya está empezando a llover mientras nosotros seguimos recorriendo a pesar de que todavía está chispeando al menos aquí en este sector de la laguna de todos los santos más conocido como los extranjeros como la laguna esmeralda y ahora en este preciso momento la lluvia ya comienza a aumentar la intensidad ahora sí que sí chicos ahora sí ahora sí que la lluvia comienza ahora sí que la lluvia comienza a aumentar su intensidad lo sabía desde un principio eso venía desde el volcán ozorno vaya esto sí que es una aventura bueno amigos ha sido una experiencia impresionante con lluvia y con todo vamos a seguir recorriendo los lugares de nuestro país en el sur de chile muy bien amigos ya estamos casi finalizando este vídeo de viajes pero no podemos finalizar sin antes conseguir una toma aérea para eso tenemos el DJI mini s e para sobrevolar todos los alrededores de puerto varas así que mírenlo y disfrútenlo y bueno queridos amigos ya estamos empezando a finalizar este vídeo especial de viajes aquí en nvc televisión chile desde aquí desde puerto varas como ustedes lo pueden ver les agradecemos principalmente a puma aventuras por haber permitido este viaje posible que la verdad me quedé sin palabras y a ustedes gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo especial si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de youtube nosotros nos volveremos a encontrar hasta el próximo vídeo si dios quiere chao chao